El Estado Boliviano no asume a las poblaciones indígenas si no es solo en el campo. También la Constitución dice que los pueblos indígenas son originarios campesinos, no se entienden que estén en la ciudad. Y crece también su población, porque me tocó venir en el año, en mayo del 63, en caballo de esta chicanía. Nosotros somos guaraníes y desde un comienzo siempre se nos han imaginado o es que se han hecho que no nos conocían. Y prueba de ello es que hemos estado trabajando, hemos armado una comisión para justamente hacer la carta orgánica, hacer la propuesta. Y hoy día socializar en este segundo foro de pueblos indígenas que vivimos acá en la ciudad de Santa Cruz. Quiero agradecer a los organizadores de este foro, del segundo foro de los pueblos indígenas, la invitación para que todo el gobierno municipal pueda trabajar en la carta orgánica, independiente y participativa por los pueblos indígenas que vivimos acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El objetivo entonces es comprender mejor la situación de las cinco poblaciones indígenas que viven en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el marco del ejercicio de sus derechos y de sus principales necesidades específicas relacionadas a migración, participación ciudadana, vivienda, salud, educación, generación de ingresos, entre otros. Me interesa destacar el trabajo que se ha presentado en este momento, pero además el espacio que se auspicia y que permite la posibilidad de abordar esta temática tan importante relacionada a la situación de los pueblos indígenas en Santa Cruz de la Sierra. Políticas y circunstancias han hecho que los pueblos indígenas vayan migrando hacia la ciudad. ¿Por ese hecho pierden su condición de pueblos indígenas? No, esa es justamente la cara en gran parte de la exposición. Porque existen comunidades dentro de la obra de Santa Cruz y también hay barrios dentro de los distintos distritos de Santa Cruz de la Sierra. Políticas y circunstancias han hecho que los pueblos indígenas en la ciudad. Políticas y circunstancias han hecho que los pueblos indígenas vayan migrando hacia la ciudad. Políticas y circunstancias han hecho que los pueblos indígenas comunes y circunstancias de los pueblos indígenas en Santa Cruz de la Sierra. Políticas y circunstancias han hecho que los pueblos indígenas hancept Así es como tenemos que pensar, ¿no es cierto? Entonces se habla de que muchos funcionarios del Estado a nombre del título que es de colonización los imponen, la cosa colonial. Sería una ciudad un poco complicado hablar de una propiedad colectiva y de una propiedad individual y ese va a ser el choque entre que nos van a disputar autoridad o otros ciudadanos, es decir, si ustedes se declaran indígenas, ¿por qué tienen tendencias individuales? Entonces yo creo que hay que profundizar más ese tema y ponerlo más en el debate. Lo que se ha observado es lo siguiente, ¿quién elegirá a la Asamblea Ciudadana? Especificar quiénes las componen, ¿es necesaria mayor claridad en cuanto a la composición, organización y a las funciones de órganos soberanos? Esto también está en el marco de la Constitución. Ahora somos nosotros que debemos proponer en esta Carta Orgánica para que simplemente convocaremos como pueblo a mi vida, aparte de castellano también, ya simplemente nuestra lengua materna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!